¿Un nuevo ajuste salarial para los congresistas en el cubierto del cambio? ¿En serio? Y es que con decreto sobre la mesa quedó liso, ese aumento salarial para los honorables congresistas de la República. Pero tranquilo, porque ese reajuste salarial anual es mandato de nuestra Constitución Política Colombia. 10.8% o 4 millones de pesos mensuales. Esa es la bobadita en la que aumentará el salario de los congresistas que ahora pasarán a devengar poco menos de 47 millones de pesos. ¿Se escuchó bien? ¡No crees! Ese millonario aumento que se suma al ya millonario salario devengado por los congresistas, pues se empezará a pagar a partir de este mismo mes de mayo de 2024. Pero por si eso fuera poco, pues el decreto afirma que ese nuevo aumento salarial aplica desde el 1 de enero del presente año. Eso quiere decir también que el Estado colombiano ahora le debe sueldos atrasados a los congresistas. ¿Acaso no los viste venir? Y es que si hacemos cuentas, 47 millones de pesos, que es el salario devengado ahora por los congresistas mensualmente con ese aumento anunciado, si lo dividimos entre el millón 300 mil pesos, que es lo que gana un colombiano promedio con el salario mínimo mensual legal vigente, ¿Adivinen qué? Eso da. Con lo que se le paga a un congresista de la República mensualmente, se le pueden pagar a 36 colombianos que devengan el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia. Increíble, pero cierto. ¿Será que 47 millones de pesos sí le alcanza a un congresista de la República para pagar las altas tarifas en el precio que se cobra por la energía en Colombia, los precios de la canasta familiar y los aumentos en las tarifas del servicio de transporte público? ¿Qué opina usted? Déjenos saber.